La karateka Shelly Carolina González logró la medalla de bronce en la competencia de Kumite en la categoría de hasta 50 kilogramos. En el combate de semifinales que se definió hasta los últimos 30 segundos, González cayó ante la estadounidense Nishi Shannon por 3 puntos a 2. El camino al podio para la guatemalteca inició al vencer a la paraguaya Leila Servin por 4 a 0. En su segundo combate derrotó a la dominicana Ana Villanueva 1 a 0 y en el cierre de la ronda preliminar fue vencida ante Alicia Hernández de México. Contenta, como lo he dicho no satisfecha porque sabíamos que podíamos lograr irnos a la final. Bueno, esto es así, va a seguir adelante. La verdad contenta porque en mis cinco participaciones he tenido cuatro medallas de Juegos Panamericanos. La verdad que satisfacción personal y sabemos que podemos hacer mucho más. La verdad que quiero agradecer a toda esa gente linda que siempre me ha apoyado, que siempre ha estado pendiente de mí y todos los mensajes que he recibido. Mucho de estar acá y también Alan Maldonado que nos han mandado muchos saludos y buenas vibras. La verdad que agradezco bastante eso es lo que me ha dejado estos pedazos. Con 38 años de edad, González se convirtió en la mujer guatemalteca con más medallas en ediciones de Juegos Panamericanos. Bronze en Santo Domingo 2003, Oro en Río de Janeiro 2007, Bronze en Guadalajara 2011 y Bronze en Lima 2019. Gracias por ver el video.